Hola muy buenas a todos, aquí otra vez Don Jodedor en una nueva carrerita de parkour nivel 3 Que lo hizo el grande y poderoso CYBERADICTO, CYBERADICTO Pero no es necesario que grites tanto cabrón Solo es decir, hola muy buenas noches, porque estamos jugando de noche Hola muy buenas noches, yo soy el creador de esta carrera tan maravillosa Mucho más, bla bla bla, y vas a salir perdiendo ¿Por qué? Si es que no me la liga tanto de este cabrón ¿Por qué voy a salir perdiendo? No me acordaba que no era así Y me acabo de caer yo Yo fui el único que no me caí Os tengo que comentar a todo mundo Que si se acuerdan de un coche Negro con Me cago en toda la puta madre Un coche Negro Con techo rojo Les tengo que comentar Que lo perdí Es que es muy monstruo Le cambió el carro Tenga Para que empuje más por ahí atrás Ay, puta Héctor, ¿ya te lo pasaste? No Mentira, sí Ya te lo pasaste ¿Qué? Nada Ay, el entorno no me derrapa Pero bueno No No te caigas Que empesta de los huevos Hijo de puta Tempesta ¿Por dónde irá Ciberperico? Que no lo veo Ciberperico ¿Y por qué ciberperico? Porque hablas muy Mucho cabrón Yo hablo mucho ¿Y por qué? Sí, 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 sí ¿Y por qué? Porque sí Sí Ojo, el vier a la mano Esa que estuvo yo un día Yo me salte el punto Dale Para saltar Ay Ya me lo pasé Ay, Dios mío Me acabo de caer Ay, me cogí el punto Eso es lo bueno Y aquí está Ciberperico ¿Quién es ciberperico? Tú, ¿verdad? Ciberadicto Ah, te dijiste ciberperico Ay No, no Aquí el único perico es Y encima no me caigo Y yo continúo Como es Dios Aquí está el señor Don Joder Dale que te voy siguiendo la cola Es que está ¡No! ¡Giro! Me caí Por tratar de empujarme Te caí No, es que se me resbaló El acelerador Es que le metí Mucho la pata Ay, que me salió ¿Me trató de empujar? ¿A esto? Sí, me trató de empujar ¿Por qué? ¿A qué es lo empujador? Es pítico ¿Y quién se acaba de caer? Yo Ya me estaba Ya me estaba Dando la felicidad Y se cayó de adicto No, 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 no ¿A cuántas vueltas lo pusiste? A uno No No No, no te has caído Ahí te estoy viendo Por eso Casi me caigo Ey Os comento A vosotros Más a Giron Giron Mucha gente Me ha estado diciendo Amen Me da mucha risa Como votaste a Giron En el parkour 2 Vete a la mierda No es mi culpa Mucha gente Me lo ha estado diciendo Pero ahora ya Hasta tus inscriptores Nacen bullying Mierda 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 Huay Haciéndolo todo legal ¿Eh? No Es que te digo Te digo adicto Te digo adicto ¿Qué? É波 Mierda Este Este Ligerón me empujó Y yo caí Encima de bubt Fui tal kéfico Ok Ok Ay con suerte voy a caer Pero ¿Por qué hace en trampa? Mierda Madre qué Escucha Como en teléfono ¿Por qué hacen trampa? Yo no Porque yo no me puedo pasar la parte de la pared Nooo Uy Uy no no hay que porqué Porqué Como hace No la verga Adicto No Dejo puto ya te vea con las ganas de tirar No Uy si Gracias Tíralo Adicto Tíralo Tíralo Ya se lo paso No te lo creo Men No Sea el mejor Ok Ah pues esto queda entre yo y Giron Si Si Le va a costar mucho Si le va a costar mucho No en la pared llegan los que pasaran Así que cállate Dale dale A ver No Que no tengo puntería A la verga A la verga A la verga A la verga jajaja a ver a ver si ahí esta se cayo que buena sucio para el otro lado es que no tengo a ver no puedo ni ir a para ninguno de los dos lados porque yo no me caigo hola soy asi me caí por el huequito bueno pues ya me la pase compañeros no te voy a dejar pasar mejor le hubieras puesto dos vueltas dale giron que vos tampoco te lo vas a poder pasar pero bájale al volumen hombre es que este este grita como dios cabron mierda que buena que buena tambien yo por tratar de seguirme no ay maldito no no joder que no hay que falta que uno de nosotros dos terminemos ah pues termina todo espera te voy a terminar cuando me dejes de molestar cabron no ahi esta no jajaja ahi se me queda trabado el counted ayi voy hijo putta ahi voy ay cabron me asustaste es que me �ste tu en la cabeza aje Mmm, yeah Me da igualito este man Ay, pero que pequeño es el espacio, Dios mío Es que por que siempre tenes que venir y liármela No quiero que me ganes Ya terminé Pues termina Hijo, le falta enterar de la meta Verga Siempre me quebro en esa parte, no sé por qué Es el karma Como siempre digo, es camarón que se duerme, se lo lleva en la corriente Hasta me lo voy a volver a pasar, eh Nunca lo has dicho cabronazo No, pero así es el dicho Por eso digo camarón ¡Ay! Se me pegó el coche, que bueno ¡Mira que allí está! ¡Eso es tuya! ¡Noooo! Yo me lo pasé ¿Me lo pasaste? Sí No pues termina, ya no quiero estar aquí yo, quiero dejar de sufrir Espérate Espérate Uy, por poco y me caigo No, mira No, mira Voy a hacer algo Te voy a esperar Te voy a esperar No, vete a la mierda Termina Dale, veníte No seas cobarde Termina boludo Pfff Pfff Que tonto sos Dale, termina Pájatelo y te espero, yo no te voy a hacer ninguna troleada Para hacer es que no me he huevos O sea, el de... el de coche de un juego, sí ¿verdad? ¿como? nada nada no, no escuché bien jajaja, que llenque nada, nada, nada dale girón, yo sé que tú puedes uy, como era que salía esto que yo no me acuerdo Dios mio es que mira ve, tenés que poner las llantas de adelante uy, espérate un poquito a la orilla ahí y los derrapas así ajá y tenés cuidado, ahí está ahí está ahora cagátelas cagátelas y te calles ahí está se cayó jajaja se cayó jajaja termina, ya me estresé jajaja jajajaja ay me caigo yo también jajajaja es que Dios mio men es fácil que te pasa lo que me pasa es que mi control no sirve jajajaja jajajaja dios mio el eco se escucha por voz adicto no si, yo me escucho adicto bueno pájatelo tranquilo giron si me dio una prisa y te fui donde ves yee yee iiii así pero pásatelo tranquilo así así pfff vele fíjese como se hace tranquilo despacito tranquilo despacito tranquilo despacito tranquilo despacito y casi me cae es que mira como te vas a perder rápido y veo ya que bueno no y casi me caigo y casi me caigo es que vos vas muy rápido y acelerando poco a poco casi me caigo no ay 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 como era? ay ay pone la llanta y derrapa para el lado como? asi? ajá pone la llanta asi y derrapa para el lado ahi ta y ten cuidado no te vayas a caer despacito ok hijo de puta jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jajajaja a ver a ver a ver ahi viene hacerselo legal o qui aj regalo guapulta esperate que poco y me lo pasaba venia con ganas yo wiii RODE Te hice una patada San Kukai YA vengaste, vengaste? Rap respect Primero tu te yay vamos se me cayó esto es lo legal estoy viendo yo no lo hice el caso es tramposo mirabe vos crees que sería fácil pasarte por ahí tu uy ahí viene giro si me lo pase yo ya me imagino que vos también te lo pasaste así con cuidado con cuidado ya se me estaba yendo el control jajaja como se fue giro no no si agarre el punto agarre el punto donde esta esperame ay se me fue el cacho que estas haciendo nada esperando giro ay por que aparezco asi no no hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de la gran puta vete a la mierda mira que suerte el hallarte ahi me cago en tu puta es que ya cuando venia iba yo es que queria ir a verte ya 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 voy a ir otra vez otra vez no vengas hijo de puta no vengas vete a la mierda ok ya voy no vengas hola y se salvó eh te va a ganar no es que es que me di la vuelta para que no se cayera te va a ganar tu crees te digo en trato ay 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 que me salve no creo no me cae me aposé el punto encima no te agarraste el punto cuanto apostamos ahi esta mejor esperame no me dejes y miren en ese no 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 ademas no queria que terminar con tu sufrimiento ay no se ni para donde girar mejor para aca si pero ya me apasé esperame se cae se cae se cae se cae se cae se cae jajaja jajaja yo te rie jajaja por tramposo no te creo que paso? que paso? se me trabo el control eh no joder se limpio esperame ahí a tu lado pues 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 vete a la mierda uy son malditos son malditos mas que se me apago el control uy no te espero te espero no mejor dejame ganar el segundo porque se me trabo el control vete a la mierda no 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 gane yo te tramposo lo doy los doy y digo trampa no jajaja mas que necesito plata quiero volverme a comprar el paria desgraciado culpa mia no es que la hayas sustituido no cuanto te falta? haz lo que yo hice me tiré de una vez al punto mmm mmm como si tengo tanta velocidad uu clases un poco para atrás y sigue recto se salio pues mira que tramposo ve hijo de me cago en toda la puta madre asi que asi que bueno chicos y chicas hasta aqui estare dejando el video de hoy espero que os haya gustado comentar suscribir mucho mas dar like y besas a sus novios besas a sus novias ahi putean a gos ay me cago en la fruta madre porqa se me apagou el control ojo ojo y estaba puesto a ganar asi que hasta luego bye